Los sonidos ancestrales cobran vida en el Yaku Raimi. Fiesta del agua en el Parque de la Exposición, domingo 5 de julio. El maestro Chimán Golares celebra contigo sus 40 años dedicados a la música del Perú Profundo con la marca Perú. Manuel Chaprado. William Luna. Porfirio Aibar. Luciano Quispe y Pepita García Miró. Danzantes de tijeras de Ayacucho, Huancabelica y Apurímac. Rituales a la Pachamama. Niños danzantes. Pastores y Guailías. Sequia Tuzui. Jaira y Toril. En la más grande fiesta del agua. 5 de julio Parque de la Exposición, 4 de la tarde. Conoce tus raíces. Entradas a la venta en Teletique de Guon y Metro.